Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Yudelis por si no me conoces y si me conoces, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me acompañarán a pintarme el pelo. Ok mis amores, nada más estos dos mechones. Y sin más nada que hablar, vamos a comenzar. Bueno chicos, lo primero que tienes que hacer es peinar tu mechón, en este caso utilizaré nada más este poquito de cabello. Utilizaremos este corrector de Milani, brocha de concealer. Y bueno a mi me encanta ponerlo en mi mano para aplicarlo. Lo que haremos es que cogemos la brocha, la humedecemos con el concealer y vamos poniéndolo poco a poco en el cabello. Y bueno en diferentes casos, he visto que las personas se lo ponen como en la mano, se empapan la mano del corrector y se lo van poniendo en el pelo. Es una buena opción pero para más rápido. A mi me gusta poniéndolo con la brocha para que vaya cogiendo un poquito así, ya más lento. Lo que debes hacer es empaparlo bien del corrector hasta que tu veas que el pelo se te cambio al color del corrector. Aquí procedo a la otra parte del mechón a hacer lo mismo. Veo! Solo voy a mirar las notificaciones, lo que hago un poquito más tiempo en cuando ya Orientando por ver mi mano, ah y bueno aquí simplemente acabé de ponerlo en ambos miren cómo queda super blanco y bueno aquí pasamos con la sombra en este caso utilizaré un rojo he utilizado un amarillo me ha encantado y nada lo puedes lo vas poniendo así con la brocha del corrector y van poniéndolo con toda su paciencia empapando esas sombras rojas hasta que el pelo coja ese color por completo y repiten el procedimiento lo mismo que hiciste con el otro mensaje lo harás miren miren chicas como quedó miren ahora yo me voy a hacer unas anchoas es básicamente darle vuelta al pelo para un resultado chicos aquí editando el vídeo hago una pausa les cuento que es mi segunda vez utilizando esto y que no he visto ningún daño en mi cabello ni nada por el estilo porque esto es prácticamente súper natural y si tú quieres que el color te coja más o sea en el sentido que se te vaya full más tú puedes empaparte lo de corrector y ahí mismo coger la sombra y aplicarte el color créeme que te va a gustar el resultado otra cosa que lo bueno de esto no porque no utilicé nada de colorante nada perjudiciar para el pelo súper fácil de hacer y nada mis amores espero que lo hagan a mí me encantó realmente me encantó demasiado hacerlo y más mostrándoselo a ustedes que vean como algo más diferente algo que puedan hacer súper fácil que yo sé que ustedes tienen en sus casas y ustedes van a ver el resultado en verdad cada vez que me lo hago me encanta a mí me encanta variar me encanta hacerme varios blogs y más con eso si puedo y invento otro color o lo que sea ustedes lo van a ver en mi instagram y todo eso y así quedaron las anchoas yo normalmente duró 10 segundos con ellas las puertas porque me coge de una vez las puertas y las puertas Gracias por ver el video.